¿Y si me sale, por ejemplo? Sí, sí, sale ¡Joder! ¡Jussi, Jussi, despierta! ¡Y este! ¡Jussi, Jussi! ¡Jussi, Jussi, Jussi! ¡Jussi, Jussi! a la derecha de todo de la portería joder se me ha tirado por un segundo no era fuera de juego te he hecho una porra si tío, me voy a cubrir al tío mi jugador ha abierto las patas me voy a cerrar el abajo abajo el tío el centro campista corta el ataque del rival ¿y otro tarujo? hijo de puta la pelota cambia de pie peligro, peligro ha conseguido tocar el balón con esa de Romovic me la voy a tener yo olvidar todo lo que he dicho es turno de los rivales está intentando provocar el fallo del rival oh, qué miedo tú le devuelve el pase balón dividido tras esa entrada vuelven a poner el balón en juego González aquí no hay pausas eh hoy está quedando peligro pues poquito ha durado el ataque balón para los rivales pfff el ataque no pasa del medio campo joder duró el balón de un segundo ahí se acaba el ataque veamos cómo la juega ahí está pues está bien, ¿no? no, no, era para mí era para mí era para mí esa le da, le da a central tira el sujetero azul es como el Dani Tarugovic ahí va acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria ala corte ha hecho, chaval nos rally está fuera juego ahí está fuera juego fuera juego fué de puta la máquina entropiada es la máquina entropiada, ¿no? nou es la máquina entropiada fuera juego vale yo no había other Qué buena Me dio si no puede estar aquí Sí Le va a rechazar ¿De la vez tú? No tiene nada, chaval No tiene nada Nunca más esto ¿Qué hará ahí? ¿Qué hará ahí? El árbitro ha decidido añadir 3 minutos Joder, tronco, qué lento este, hijo de puta Puta La voy a tirar, ¿no? Esa es la correa Hay que para chul Gol ¡Uy, no me lo jodas! No, no es partido de las máquinas, ¿no? La rebelión de las máquinas Ya, a veces es Kainer ¡Mamá! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! El técnico lo dice todo Se sientará el banquillo con la expresión relajada Y hasta se entrega a sonreír Aunque aún quedan jornadas por delante Bien, bien, bien ¡Oh! A todos los jugadores sobre el campo Y el balón echa a rolar Empieza la segunda mitad El Lock to Roll Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase La acción del defensa evita problemas al portero Entra en zona de peligro Chuta con... ¡Uf! El guardameta no necesita esforzarse Saque de banda Douglas Bien La van a pedir ellos ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hijo de puta! Bien, el tonto a las dos Jejeje ¡Uy! Es que le quería dar para delante Pero no he podido No ha quedado para el jugador al final Tendremos saque de banda Tras ese rechace Tú vacila y todo la máquina ¿Qué estás? Es solito Mueve el balón por las posibilidades del área Joder, tío Vamos a marcar un gol Otro gol Ahí va Bueno, bueno Buena, buena, buena Fuera juego Fuera juego Fuera juego, sí Dios Ay, pero no tenía asociación, tío Chú, 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 chú Es tu, claro, es tuya ¡Tuyo! ¡Dios! ¡Vana, vana! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mírame! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué da, Fremont! ¡A ver! ¡Qué puta frenada, tío! ¡No! ¡Era para ti, tío! ¡Si tuviera de marcado! ¡Qué buena! Si hubiera de marcado el susto, hubiera pasado ahí Y bueno, si hubiera tenido energía, saca otra vez y otra cosa, ¿eh? Así que ya estamos en las últimas ¡Ya estoy muy jodido! ¡Ah, joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡Buena, mano! ¡Buenos! Bueno, 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 saque de esquina Había peligro apenas el pronto go en un defensa Y se marchó por la línea de fondo ¡No ha durado en sacarse la pelota de encima! ¡Ay, Juanito! ¡Qué buena, chus! ¡Oh, Dios, Juanito! No, no, no fuera juego ¡Dios, Juanito! ¡Vámonos a París! ¡Vámonos a París! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pantalón por dentro! ¡Hay que profesional! ¡Ya no se llega, tío! ¡No se llega muy bien! ¡No se llega muy bien como se escribió en el recital de despropósito bajo los palos! ¡Otra vez! ¡Estamos viendo! ¡Chunta fuerte! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya, santo! ¡Ja, ja, 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 ja! no sé si alguien se imaginaba algo así Gonzales sobre el papel los dos equipos estaban muy volados pero sobre el first bank ¡Ay, ay! ¡Ay, amigo! ¡Lanza portería! ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! ¡Se la vuelve a entregar! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Oscar la portería! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué rojo de tu tío! ¡Oh, no jodas! ¡No pensaba que no era! ¡Se ha roto! ¡Se tiró al suelo Paco! ¡Y se llevó al rival por delante! ¡El contacto parece claro y la falta es dura! ¡Parece que el colegiado acertó, eh! ¡Ah! ¡Para! ¡Ay, qué manchoso! ¡Atención! ¡Que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Douglas! Este no corre ¡Sí, sí corre, sí corre! ¡Ah! ¡Se le ha dado muy corto! ¡Tronco! ¡Tonto! ¡Tonto las tres! ¿Por qué te has caído, tío? ¡Hijo de puta! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡El árbitro decidió añadir tres minutos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué buena vista! ¡Qué rechazo del portero! ¡No, era muy difícil eso! ¡Era muy difícil eso! ¡Ah! ¡Estaba casi, casi en cuenca cuando chutó! ¡Le ha pegado desde muy lejos! ¡Y mira, Paco! ¡Se ha ido por mucho! ¡No, no lo van a tirar así! ¡Mejor que se la pase a un compañero! ¡Vanderberg! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Buena, buenas, chavales! ¡Este título es extendido! ¡Este título es extendido! ¡Era muy difícil! ¡Este es el alto! ¡Era muy extendida! ¡Era muy difícil! ¡Era muy difícil! ¡Era muy difícil! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Division 8 ya! ¡Vamos que lo tiramos! ¡Hala eh! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Suscríbete!